en esta ocasión vamos a recibir nuestro mañanero por un día él es franklin la paz el que otro tiene que aceptar que le digan eso es un apellido demasiado imagínate bueno ese apellido me dijeron que era francés el tuyo exactamente te toca la ciudadanía francesa mi abuelo era británico aquí fue según la cuenta la leyenda que un sacerdote el arzobispo valera llegó y dijo oh y esta cindia chancha pero ven acá esto no se va a saber en España el arzobispo empezó a reproducirse y después dijo oh y estas primas de manolo el arzobispo el arzobispo el arzobispo el arzobispo el arzobispo el arzobispo se encargo de que lo valera fuéramos varios pintos britanico tuyo pues dale francés dale francés hoy vamos a hablar de los fallos que el hombre con las personas cometen con el primer carro ¿Sabes que el primer carro es un hijo? Sí, 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 sí Algunos salen varios No, no, el mío salió muy bueno, tengo que decir Sí, porque es tuyo hijo único Y ese te preparaste Pero a lo contrario no puedo hablar de él No, yo se ha ido de la casa No, no puede, está inválido Digo, ahora no está en casa Está en el colegio No, no, ahora no, ahora no Él duró un tiempo viviendo en el carro, sí Sí, sí, sí ¿Viviendo en el carro? Sí, claro, lógico ¿Y por qué le va a coger? Acá ¿Viviendo? Sí, viviendo No ¿Cómo que no? ¿Y por qué no? No, no ¿Qué no? ¿Qué se pillaba ahí? ¿Qué va de dimensión? O sea, cómo tú te... Hoy me hemos tirado para atrás Es un Honda A con el que yo tengo, o sea Es un vehículo grande Además que cuando tú vives en el carro Tienes varias opciones Un día tú amaneces en el asiento del conductor Todo el otro día tú te tiras para atrás Claro Al tercer día tú me vas para el derecho Entonces es diferente Y va cambiando el dolor de cuerpo Exacto Mira cómo yo dormía Yo por ejemplo, tú sabes que el asiento Se echa como para atrás Lo de atrás Entonces yo me metí en el baúl Metía la cabeza por ese hoyo Y ahí bajaba lo que estaba de atrás Y dormía comodísimo Normal Y dormía solo Que es lo importante Y es frío, qué bueno Imagínate quién te va a acompañar ¿Quién te hace el coro? Sí, vamos a dormir en la puerta En la puerta de tu carro A vivir esa experiencia Uno de los primeros fallos Es que tú da bola Sin importar Tú no preguntas el destino Tú quieres darle bola a todo el mundo Es verdad Sí A mí me pasó que yo Fui a llevar La jeva de un pana Cuando íbamos por el kilómetro 22 Yo me atreví a preguntar Corazón, ¿dónde es exactamente? ¿Dónde es? Pedro Obran Pedro, sí La guayiga Yo le dije a mi amor Mira, cásate con él Porque yo no voy a otro viaje Él vive en la caleta Y tú te lo dirán Ustedes están como el programa De tremo, tremo Yo solo quería dejar Él le apreñala Sí, no Yo solo quería dejar ese día Y sal de eso Pues, eh Sabe que también al primer carro Se le pone Nombre Así A todo Le pasa que le están poniendo Nombre que nos pegan ¿Cómo así? Allá en mi barra Hay un carro Ciudad Matrueno Hubo que tirar al hoy Para aprender Un dronero Pero yo no relampagueo Como Loper Loper Había que dronarlo Como el nombre Loper Devorador hay uno En el frente de mi casa Y cuando relampaguea Hay que buscarle al nacismo Durante tres días traumatizado Yo conocí uno Lleva a un relámpago Había que abrirle la boca Para que ladra Relámpago Una cajita de música Había que ponerle una vez Y ponerle el audio Porque no se salía Vamos, vamos, vamos Siempre es un irónico Relámpago Yo tenía un chihuahua Así Sin exagerar Chiquitico Se llamaba Mamu Mamu Como los perros ¿No? Cuando la traje de mayo Yo le arreglo algo Y se daña otra cosa Si es por eso No lo cambio el carro Que todo va a ser lo mismo Todo va a ser lo mismo Defiende este Yo tenía un vehículo Yo tenía un vehículo Yo tenía un vehículo Y me he vencido ¿No? Y era mujer el año Putrefato Putrefato Tú le jalabas el manu El pa' y te quedaba A comer la mano Él siempre te daba Algo de él El vehículo te decía Pensión Y cinco años Descubriendo el mismo Hoyo yo en el piso El tronco móvil Y este Para otra gente Mira Cuidado Que es muy temprano La dos mil No te tocan a ti ¿Cómo así? La dos mil Ese año Ese año no ¿Por qué? No, tú tienes que estar Por los noventa No, no Lógico No, no, no No, no El ochenta y cinco El ochenta y cinco Tienes que buscar ¿Ochenta y cinco? El ochenta y cinco Ay, no, boludo Es que no se anda cómodo Pero tú vas a tener ochenta y cinco Si yo soy ochenta y tres ¿Ochenta y cinco, ochenta y seis? No, boludo Pero nosotros Tiene que ser ahí ¿Te busco una dos mil Para pasar trabajo? No, pero ajá Pero corren más rápido Ayúdense, señora Corren más rápido Eso es cierto Pero entonces La dos mil a la fecha Sí La dos mil Pero consume mucho Consume mucho La dos mil Consume mucho No sabe ni bronzer La dos mil Hay un combustible especial Que no la sé prender Esos carros son nuevos Ahora con llaves Con tejidos Con la llave en los bolsillos Esos carros son nuevos Ahora con la llave Tú tienes que saber Pisar en los frenos Es con el dedo Te pisa el dedo Con el dedo Tú la prendes ¿Qué te pasa? No fuimos con una dos mil Te veo después Con los ojos aguados Con la brisa Con la ojera aquí abajo Con la ojera aquí abajo Con la ojera aquí abajo Con el diseco Bebiendo vitamina Bebiendo vitamina La dos mil Corren rápido Eso rompe lo genérico Señar en el techo Coño Tú no sabes hacer rutina Y de carro Dos mil veinte Sí, dos mil veinte Como debes ser Ah, pues no era de carro Otro fallo Es montarle a mujeres Sin hablar con el carro Primero ¿Sabes qué es el carro? ¿Sabes qué es el carro? ¿No tienes que hablar con el carro? Primero Mira, se va a montar a alguien Claro Yo tenía un carro Bueno, el carro mío Que es lo único que tengo Yo tenía una jeva Que cada vez que yo la montaba El carro no quería prender Yo llegaba bien a su casa Pero no quería Celoso El carro celoso Alérgico A más gente Celoso Ahorita el carro La estaba cuidando Y hablando que estamos No es nada definitivo Sí, de que ella se monta Pues se apaga Caballeros al fin Y romántico La botea Ella porque él sabe No podía El mecánico es más caro No, claro Sí, sí, sí Para mí lo que me decía Que si es la suegra tuya Que tú vas a montar El carro prende de una vez Y tú le dices a tu suegra No, no puedo llevar A la que está dañado el carro Y ella va ahí ¡Bum! Ah, pero mira, prendió Ella misma Sí, pero regularmente Se queja primero el carro Cuando la doña Se monta de un lado ¡Bum! ¡Bum! No, y ella Ella pide te critica Ay, carame ¿Cuándo es que usted va a cambiar esto? ¿Y usted cuando Va a comprar uno? ¿Usted? Usted Claro Cuando yo, bueno Yo como terminé con ella Ya como a los seis meses Decidí Llevarlo al mecánico Sí Ajá Era un relay dañado 150 pesos ¿Dónde la mande? Casada Y esperando un niño ¡Ah! Por 150 Por 150 El carro dice la maldad El susto era malar El riesgo Exactamente Otro fallo Comprar un carro Que sea poco común Por la exclusividad ¿Sabes que aquí En este país hay tramal también? Sí Todos sabemos Sí, sí, sí La popular La popular Que tú sacas la mano Y encuentras una pieza Sí, sí, exacto Pero tú quieres ser Exclusivo Exclusivo Ni en la venta No Tú tienes que robarte Exacto Tú tienes que robarte Un alfa Y guardarlo A la tabla A la tabla A la tabla Llevar con tuerca Dí que no Me gusta el carro europeo Amor Tú no puedes Tener carro europeo Tú No te dan la visa Va a comprar Exacto Del carro Uno más y dos Sí Ese y otro Y ese mismo el otro Tú tienes que estar en un club Para encontrar esa pieza Exacto Un club Que se reúne Y se presta Fue pieza Y se reúne En silla Prática ajena Dale Y por último Chocar con todos los carros públicos Y voladoras Que tú encuentras Porque el primer carro La primera que tú manejas Tú no entiendes Sabe que manejar en este país Es un deporte extremo Sí Claro Y ya La aprobaron Sí Para Judo Olímpico Para Judo Olímpico Para Judo Olímpico Sí Porque es verdad Sí Yo me imagino que la Tesla Que el piloto automático No se le puede ativar No Es que no lo que Es que no como le explicamos Que el pie del chofer Del pasajero Que él va a doblar Para la derecha Que la trompá Que él le va en la puerta Y ella Yo quiero ver Yo quiero ver A un Tesla A un Tesla Aquí rodando solo Sí No Pero espérate Y ahora que en Estados Unidos Están usando lo del delivery Sin chofer Que son unos carritos Que son eléctricos Sí ¿Tú te imaginas? Lo delivery Que los roban En la primera esquina Exacto Los servicios de pizza Ahora que lo están llevando Es un carro que van solo Con la dirección Nada más Ay, ay, ay Aquí Abre la ventanita Negocio que no va a prosperar Ese es el primero Hay negocio que aquí no va a funcionar Ese carrito que después lo ves Tú ya no es viva El último empujante Lo que ya no prende Llevo plata Eso es lo que repartió a pizza Sí Cuando estaba nuevo Vamos a hablar Vamos a hablar De los negocios que no va a prosperar Redes sociales Franklin La Paz Franklin La Paz Franklin La Paz Vota bien mi hermano Un abrazo La Paz La Paz La Paz